¿Qué más dicen? También dicen, bueno, no solo tiene que perseverar, pero ¿sabe qué? Sí, estamos de acuerdo, uno tiene que creer, pero tiene que obrar también. Porque la fe sin obras está muerto, dicen ellos, ¿verdad? Santiago capítulo 2, ¿le gustan esas? Dicen Santiago 2, la fe sin las obras está muerto. ¡Amén, hermanos! ¡Gloria a Dios! ¡Alabanza al Señor, hermanos! ¡Amén! Si miren un servicio de los pentes, así hablan. Y ahí andan, ¡a ver, a ver! Bueno, vamos a ver si es la verdad. Santiago 2, 17, dice ahí, Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien hacéis, también los demonios creen y temblan. ¿Más quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras, y que la fe fue perfeccionada por las obras? Ahí está, ¡ah, ya terminé! ¿Qué voy a decir? Fue justificado por las obras, ahí dice. Bueno, por eso tenemos que comparar escrituras con escrituras. Regresen, guarden su lugar ahí, regresen en Romanos capítulo 4. Se lo voy a leer otra vez, dice, ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? ¿Cuándo? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora, mira lo que dice en Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Que yo, Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dicen las escrituras? Creó Abraham a Dios, y le fue contada por justicia. Si usted estudia la vida de Abraham, él ofreció a su hijo años después que él creyó a Dios. Años después. Más, cuando tenía más de 100 años. Él creyó a Dios cuando tenía como 90 años. Y en Romanos capítulo 4, dice que fue contada por justicia, su fe fue contada por justicia cuando él creyó en Dios. Y ustedes, podemos ver en Génesis, donde eso sucedió. Pero en Santiago capítulo 2, dice que fue justificado por sus obras. Cuando él ofreció a su hijo, que fue años después. Pero, ¿justificado por quién? Delante de los hombres. Porque si usted estudia Santiago capítulo 2, dice que no debemos de tener nuestra fe, esto con excepción de personas. ¿Verdad? Sí, debemos de ejercitar nuestra fe y ayudar a los hermanos, porque esto está enseñando que nosotros somos cristianos. Nos justifica delante de los hombres. Pero para ser justificado delante de Dios, uno solo tiene que creer por medio de Romanos capítulo 4. Bien fácil. Más dice en Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne, ninguna carne será justificado, dice la palabra de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.